Bueno gente, grabo rápidamente esto para informar que voy a hacer el Power Level de Cristal Apenas se suba este video, no le hagan caso a todo lo que mencioné en el capítulo Que van a ver que este va a ser el capítulo final de Cristal Y vamos a hacer un Power Level, ya saben, vamos a estar en Monjas Después de Monjas vamos a ir a... me estaba olvidando A Vilvisa, de Vilvisa Torrelada, Pictus Y ahí nos vamos a quedar hasta llegar a Cristal a un nivel decente Ya sea 130 o 140 Les invito a todas las personas que quieran venir Tengo 4 cupos para aliviar Y las personas que estarán en estos cupos Pues las iremos rotando conforme vaya avanzando Cristal Recordemos que Cristal pues está abonada Y tiene experiencia por 3 Por ende va a subir a una gran velocidad de nivel Y más con los dulces de sabiduría Entonces gente, apenas suba esto 15 minutos, 20 minutos después Voy a hacer el Power Level No se preocupen, la gente que quiera participar Voy a estar 4 o 5 horas intentando hacer el stream Ya va a ser Full sobre Wack Va a ser Power Level en general Por así decirlo, con suscriptores Porque los que quieran ir Esto de... pueden ir, no hay ningún problema Obviamente se les pide que sea coherente No por ejemplo, si voy a aliviar a Cristal del nivel 50 o 60 Que está ahorita Al 100, no voy a invitar a gente de nivel 130, 140, 150 Porque no van a aprovechar el Power Level Yo voy a pensar a qué personas voy a invitar Solo tienen que mandarme MP cuando esté en el stream Va a ser Full de Wackful Lo voy a hacer por YouTube Y veremos qué tal funciona con la webcam Y a continuación pues los dejo con el video Ya saben Bienvenidos a un nuevo video de Wackful Con su amigo Benekapu Yo desde el Gremio Caterco Y en esta ocasión nos centramos en el siguiente episodio de la serie de Cristal La verdad no estoy muy seguro de qué episodio nos encontramos Pero le voy a dar lo más duro posible a la serie de Cristal ¿Por qué? Porque quiero acabar la serie la próxima semana Que recuerden que esta serie va a acabar cuando nuestro personaje de Cristal Llega al nivel 80 Bueno, 79 Para poderle hacerle un Power Level Hasta nivel 120, 130 Entonces lo que voy a hacer es tratar de subir 5 episodios durante la siguiente semana Uno lunes, martes, miércoles, jueves y viernes Para poder hacer esto De todas maneras el lunes Gente, de igual manera puede que la serie termine Aunque no de Cristal no llegue al nivel 80 Para así poder hacer el Power Level Que se va a hacer el fin de semana Todavía no estoy seguro Que días incluido Que ustedes pueden participar en este Power Level Yo solo voy a necesitar a Miocra y a Cristal Ya saben que mi ruta coloquial va a empezar en la Mazmo Monja Seguida de Vilvisa, Torrelada y Pictus Esas son las manos que les voy a pasar Así que invito a todas las personas Que puedan entrar a dichas Mazmos A competir O prepararse para hacer Power Level La verdad no voy a tratar de No sé, de enviarla 4 horas seguidas en el stream Y pues ustedes pueden aprovechar Es cierto, especificaré Todas las cuestiones del Power Level Que le voy a hacer Ya en mi página de Facebook Que siempre pongo en la descripción de los videos Sin más Vamos a darle a la que nos faltaba Entrar y terminar La mazmorra de la hacienda La tropebra curta de Brahma La cual se encuentra en este estado Y es nivel 43 Algo que había notado mucha gente Que mucha gente pide mucho Lo que vendría siendo ayuda Pero vean todo lo que estoy haciendo Con Cristal Con un Set Halato Y solo dos Multimans El Multiman no tiene que ser Gota Pero el Caballero de Astro Que es uno de los Multimans Que más sobresale Y es un Multiman que te regalan Entonces no necesariamente Te tienen que ayudar para jugar WAP O sea, es algo que Que quiero que la gente note Que la gente vea Las cosas que podemos hacer Sin necesidad de que siempre Nos estén ayudando a aliviar O nos estén esto de Pues sí Prácticamente es ayudando En todo lo posible Entonces Con esto que tenemos Podemos hacer mucho Inclusive teniendo sets Muy, muy antiguos Por decirlo de alguna manera La vamos a darle ya A esa mazmorra Vamos a pasarla Y nos vamos a la siguiente pase Lo que no estoy muy seguro Es que voy a hacer después Porque recordemos Que mercenarios de Kelva Y de ¿Cómo se llamaba la otra? No me recuerdo muy bien No le he metido un Grogi Lo cual está muy bien Bueno, hasta ahorita No le he metido un Grogi No, no le he metido un Grogi Porque los mercenarios de Kelva Se complican Entonces sería aliviar bastante Y luego intentarlo Porque mercenarios de Kelva Creo que lo terminamos Pero Con mucha dificultad Debe ser verdad Lo veo difícil Ahora que estoy No bajan mucho Pero tienen mucha vida No se murió Pensé que se moría Va a ser un Grogi Creo que le vamos a dedicar El video completo a lo mismo Porque No lo había notado Hasta ahorita Que si bajan Bajan poco Pero Tienen demasiada vida Para mi gusto Vamos a ponernos Esto Luego esto Y Ah, no me dio para la flecha Le tiramos Otro de aire No pasa nada ¿Puedo mover? ¿Sí? ¿Por qué no? Debe estar aplacando Si está en tierra Bueno Dos enemigos menos A este no creo que lo matemos Pero ya vamos bien Si la primera sala Es complicada No me quiero imaginar El resto Como será para nosotros De todas maneras Espero que la experiencia Que ganemos sea muy buena Y que al menos Cristal suba hasta nivel 60 Posiblemente Recordemos que vamos a usar El set infernal Del set infernal Vamos a cambiar A un set lunar Que es muy fácil de obtener Y muy barato Sobre todo No, no Le vamos a tirar La de tierra Ah, no llego Pues va a tener que hacer Esto Y luego esto Supongo que Gotas No debe tener Ningún problema En No, si tiene Porque cada área Al reto Así que mejor no Bueno, ya está Solo pasamos turno Ah, me falta un no ¿Dónde está el otro enano? No te había visto Vamos a hacer que se acerque 400 de vida todavía tiene Ya está, ya está muerto Ya se acercó Vamos a tirarle El bolazo Boom 200 de bajo Y ya se muere La experiencia debe ser buena Para lo que tarde Peleando contra ellos 500 mil de experiencia Prácticamente medio nivel En la primera sala Está bien Y no está bien Al mismo tiempo Porque tarde De verdad Tardé demasiado En esa sala Y eso que no me metieron Muchos grogues Eso sí El daño Pues si me van bajando De 31 en 31 Es prácticamente nulo Pero Se puede poner complicado Llega Si llega Ah, lo hice mal Aparte Cagué el reto Vamos a ponerse acá Y el chiste va a llegar Así que Hacemos esto Y ahorita que se acerquen Les va a tocar una buena Si es que no me meta En groggy Primero sin groggy Y el segundo Va a ser sin groggy También Pues sí Porque no Ah, no Sí, sí Se acercó Yo iba a decir Porque no se acercó Pero sí Se acercó No me puedo mover Así que Vamos a hacer esto Uno más Y toma Muere Muere Un poco menos de vida Y le metió un groggy Al caballero de astro Pues eso no es bueno Y me van a meter groggy A crezar No, 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 no Sí Tenemos un problema Muy grande En estos momentos El groggy no es nada bueno Y este Sí mete groggy Es lo más problemático Que pueden hacer Meternos groggy Porque de lo demás No Realmente no hacen mucho Vamos a tirar De hecho Me puedo mover Ahora que lo pienso Vamos a tirarle Todas las runas Muerto Me quedan Cinco enemigos Un mal Es un mutuo LOL La pregunta es ¿A quién le pego a este? O a este Bueno Ya solo puede ser a este Ah ok Eso ya es daño De hecho Podría Inclusive Alejarlo Para poder moverlo Bien Bien Enemigos Solo me queda Cuatro A full Tres de ellos Y el otro Ya algo tocado Volar Volar Easy 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 Ya está Son elementos groggy Puedo matar a este Matar al caballero Porque este te mato fácil Y a este no lo mato fácil Así que Sería esto Seguido Seguido de esto Y Boom Uy Casi Diecisiete De daño De hecho Puedo hacer eso No lo había pensado Y Estos deben de ser Otros quinientos Mil Es un nivel ¿Cuánto fue? Quinientos mil Solo un reto Una más Un poco tardada No se los voy a negar Pero si cada sala Te da tanta vida Tanta vida Tanta experiencia Pues no está tan mal Y recuerda Que si sacas un diente De Perfora Warrior En la última sala Te da una experiencia Muy muy buena Aquí El detalle Va a estar En De hecho Podría Intentar Ninguno Está ni cercano A la muerte El momento En el que me metan Groggy Se caga El segundo reto Si te puedas Pensar En el momento En el que me metan Groggy Pero el primero Lo podemos intentar No De hecho El primero Igual Los dos No lo había pensado No me metas Groggy No me metas Groggy No me metas De hecho Igual Está bueno el Dani Que estamos usando El problema Es que ya estamos Rodeados Y dos Y mis dos compañeros Tienen Groggy Puesto A ver Que va a pasar Daño No me preocupo Me pueden estar Haciendo Todo el focus A mi De todas maneras Estoy resistiendo Bien el daño Inclusive Me voy a atrever A hacerle daño A mi A mi compañero Caballero de Astro Si Si me voy a atrever Por lo menos Y tu salte de allá No que voy a empégase Ok La cura es impecable Todos los demás Ya están tocados Y Un poco dañados No me dio Groggy Es bueno Y Mientras no te muevas Vamos a quemarlos A todos Literalmente Quemarlos Vamos a hacer esto Porque este ya Mueve de todas maneras Y es igual Que bien Bueno Está el perforador De acá No le des turno No le dis turno Bien Y pues ¿Por qué no? Bulazo 500 mil Aunque no haya Hecho retos 400 Sin haber hecho retos Podría pagar el peaje Pero no tengo los camas Que caro le subieron Y todo por un mob Extra La más Pues llegamos a la última sala El perfora warrior Tiene cerca de mil de vida Si no me equivoco Y pega Pues la verdad Bastante duro Esto se vende caro Porque se vende caro Porque se hacen las llaves Con ellas Y ya vimos Que casi Llave de estas no hay Las sombreras Vamos a romper Realmente no Pero no Necesitamos ¿Qué nivel? Me falta 64 Es prácticamente lo mismo Usar el set Inferonar A usar el set Esto de De hecho Esto le va a decir ¿Por qué no podía pagar El peaje Era en 3 mil? Una curiosidad Que vi No había notado Que este Bebé Gatito El querubebe Eh Ya te ató Pensé que te iba a dar más No sé No me cambió El machete Igual no está mal Bueno Vamos a darle duro ya Mil contra mil De vida Nivel 65 Cosa se complica Este ya pega duro Lo que me preocupa bastante YOLO 1500 de vida No Ya No No vamos a poder No vi la vida Que tenía Creo que ni matando Del otro Antes No le metas Droggy Bien Bien Estamos full No le metas Droggy Bien GG Wow Play No me imaginé Que iba a bajar Tanto Con eso Y le sigo pegando A mi compañero Lo cual No es bueno No Está muy GG Caballero de Astro Ve la vida Que le queda A mi caballero de Astro Es muy Muy difícil Que lo podamos ganar Que no lo va a aguantar Ve a mi No debí No debí Pegarle Ya No debí Pegarle Si ya fue su turno Ya no tiene sentido Que haga eso Estirándoles A pa A la No Que mentira Escudo Paz Paz Si paz Seiscientos Contra Lo que le queda A mi A Au Ok Pues La verdad Solo se me ocurre Esto Si se puede Si se puede Lo aguanto Lo aguanto Solo se me ocurre No Solo se me ocurre Esto No tiene caso Y eso Que le hice Re mal Y eso Que le hice Re mal Woo Dos dientes De Perfora Warrior Vamos a ver A cuantos Los están vendiendo Un millón Cien mil De experiencia Por tenerla Por tres Muy buena Mazmo Muy buena Pasada Muy buen Muy buena Pelea No tengo Nada más Que decir Que buena Pelea Estuvo ahorita La transmutación No me interesa La gema Decorativa Tampoco De hecho Esto Esto Se debería Vender caro Porque es de Perfora Atroz Aunque no sirve Para No sirve Para Ningún Item En concreto Bueno Así que Vamos a romperla Y la Merca Gema Vamos a guardarla Esto es De nivel 64 Dominio De curas Dos Dientes De perfora Barber Vamos a ver Cuántos Están vendiendo Hace mucho Tiempo Esos dientes Se vendían A Treinta Mil Cuarenta Mil Camas Ahorita Deben Estar Mucho Más Baratos Pero De todas Maneras Para Finalizar El Video Vamos a ver Nada más En cuantos Están De igual Manera Espero Esto va a ser Todo Por este Video Espero que Lo hayan Discutado Y sobre todo Que se haya entretenido Un rato Recuerden Que pueden Seguir En redes Sociales Tanto Twitter Como Facebook Donde Normalmente Publicamos Los Links De los Videos Que voy Subiendo En el Canal De Youtube Asimismo En mi Twitch Donde De vez En cuando Un par De Directos Para Warwag Fulol Pinturillo Fue el Último Estuvo Intertenido Y Otras Cosillas De igual Manera Vamos a Ver En los Dientes Colmillo De hecho Es Perfora No hay De perfora Warrior No hay Colmillo Es Perfora Cerca Perfora Warrior Perfor War 35.000 Camas Por Colmillo No Está Nada Mal Algo Fácil De Sacar Algo Muy Fácil De Encontrar Prácticamente 70.000 Si vendemos Los Dos Si Ya Se Pasar Es Masmo Farmeala 16 Saque De Estos Podría Hacer Esto De Dos Laves Más Y Seguir Pasándola Masmo De hecho Vamos A ver Perfora Perfora Nadie Ven Los Colmillos Para Hacer Las Laves Nadie También Los Vende Nadie Los Vende Porque Hacen Las Laves Entonces Creo Que Este Es El Punto En El Cual Puedes Alcanzar Muchas Muchas Camas Es Muy Buen Motivo Para Hacer Camas No Vas A Llegar Rápidamente A Los Millones De Camas Pero Si Te Dicas A Farme Arlos Cré Cré Que Van A Llegar A Muy Buena Cantidad De Camas De Igual Manera Esto De Vamos A Seguir Con Los Últimos Mercenarios Que Nos Tocan Y Ya Ahí O Si Terminamos La Serie Ahí O Le Vemos Un Poquito Más Todavía No Estoy Muy Seguro De Lo Que Vayamos A Hacer Pero Vamos A Tratar De Subir Los Episodios Como Lo Había Dicho De De Maneras También Puede Dar La Opción De Subir Los Dos Días Que Es Cubrir La Serie Solo Subir Los Martes Y Jueves Y Ya El Fin De Semana Hacemos Si O Si El Power Level La Cristal Así Que Se Desespera En Este Stream Sin Más Esto es Todo Por Este Video Yo fui Ben Capullol Y Nos Vemos El Próximo Video Adiós